Bueno, a pesar de que aún no hay cura para el virus del VIH, hay varios tratamientos que los pacientes deben tomar para que así vivan una vida más larga o por lo menos saludable hasta cierto punto. Y en la tercera y última parte de la serie especial, el estigma del VIH, Rigo Villalobos nos cuenta sobre el tipo de apoyo que reciben aquellos que viven con el virus que causa el SIDA. Así es, y es que según reportes de los casi 70 millones de personas que padecen del VIH, solo un 20% toma medicamentos para controlar el virus. Esto se debe en parte a que no todos conocen los recursos disponibles para enfrentar el estigma del VIH. En el 94 aprendí a mi esposo estaba enfermo. Él padecía de neumonía. Le preguntaron si nunca hubo usado drogas o algo que, y dijo que sí. Las drogas, según ella, se las inyectaba y tras compartir agujas, se infectó con el VIH. Pero como en ese entonces no presentaba síntomas y se creía que esa enfermedad era solo de gays, nunca se hizo la prueba. Cuando se enteró, el VIH en su cuerpo ya había evolucionado y se había convertido en SIDA. Ese año luego me lo chequearon a mí y me hallaron que yo estaba positiva también. Desafortunadamente, en cuestión de meses de haber sido diagnosticado, su esposo murió. Uno de los pocos recuerdos físicos que Mary Helen tiene de él es una pintura del rostro. Todavía gracias a que estoy todavía y no tengo el SIDA, nomás tengo el VIH. Desde su diagnóstico, ya han pasado 21 años y gracias al tratamiento que Mary Helen recibe, vive una vida normal. Como ella, hay miles de personas que viven a plenitud con el virus del VIH y todo gracias a los tratamientos. Teniendo ya tratamiento y preveniendo infección, va a asistir que vivan una vida larga y normal. Y es que según expertos, un paciente bajo tratamiento podría llegar a vivir hasta los 100 años de edad. Sin embargo, aquellos que no toman medicamento, como el esposo de Mary Helen, podrían tener una vida corta. ¿Pero qué recursos tienen los pacientes con el VIH? Todo es gratis por mayoría. Así uno no se tiene que preocupar por tratamiento ni nada de eso. Entre el tratamiento, una de las cosas principales es el medicamento, el cual ayuda a que no se multipliquen las copias del virus en el cuerpo. El virus como se replica muy rápido. Otra de las cosas importantes que los pacientes reciben es su tratamiento personalizado con consejería. Necesitan para depresión, cualquier otra cosa, para psiquiatra, psicología. Ofrecemos servicios para los que ya no tengan casa o que los boten del domicilio. Asimismo, los pacientes reciben consejos sobre cómo sobrellevar los estigmas del VIH, estigmas que Mary Helen, como muchos otros pacientes, viven día tras día, con los cuales ella asegura, hasta perdió algunas amistades. Creían que si no las podía abrazar, no podía tomar algo después, sino en el vaso de agua o algo así. Otro recurso es el tratamiento para aquellos pacientes que tienen una pareja libre del virus, conocidos como cero discorbantes. Eso sí es posible. Uno puede tener el virus y tener una pareja que estén felices mientras que tomen procuraciones. En este tiempo ya han ofrecido un medicamento que se llama PrEP, es Pre-Exposure Prophylaxis. Dicho medicamento disminuye el riesgo de que el virus se propague. A pesar de la variedad de recursos que tienen disponible los pacientes del VIH, Mary Helen da un importante consejo. Cuídate, a mí no importa quién quieras o quién, tienes que hacer que usen condones, aunque no pienses que no, que no tienen nada, tienes que cuidarte. Y bueno, cabe mencionar que según expertos, todos estos recursos, tanto la prevención, tratamientos y consejería, se pueden obtener en diversas clínicas del condado sin importar la raza ni el estatus migratorio. Así que hay que hacernos la prueba hoy mismo y salir de la duda. Viva feliz y sea responsable. Informó Rigo Villalobos, regreso con ustedes. En otros asuntos, el 16 de diciembre, la Reserva Federal aumentó en un cuarto de punto porcentual, es decir, 0.25% la tasa de interés. Así es que si usted tiene tarjetas de crédito o varios préstamos con intereses variables o piensa hacer alguna compra a crédito en los próximos meses, ponga mucha atención a la siguiente información. Laura Díaz nos dice cómo se traduce un incremento en la tasa de interés que podría parecer diminuto, pero que podría gravemente afectar nuestros bolsillos. Vea. Aunque es poco lo que esperan los economistas se incremente la tasa de interés en préstamos, esto preocupa a personas como la señora Angie Esbona, quien está a punto de obtener un préstamo de miles de dólares. Y estuve un poquito preocupada porque no sabía si me iba a afectar o no. Es mi primera casita que voy a comprar. Aunque es solo el 0.25% que se espera incrementa el interés, ella acudió de inmediato a su prestamista. Me explicó todo el proceso y me enseñó que todo iba a estar bien porque está fijo el interés. Pero hay quienes han adquirido no solamente casas a crédito, sino que otras deudas, los cuales se pudiesen ver afectados, indica este profesional en finanzas. El que se afecta es el que paga, el que paga intereses, lógicamente. O sea, si tú pagas, pues te afectas. Pero si tú estás ganando intereses, te va a beneficiar. Las personas que tienen dinero ahorrado, pues los CDs se van a incrementar, los annuites, los 401Ks, todos estos fondos van a darte más intereses. Aunque suban un poquito, verdaderamente yo no los veo tan altos. Yo he vivido las épocas de los 15%, 11%, 12%. Entonces, un 4.5% a una persona que tiene un buen crédito, verdaderamente no veo que los pueda perjudicar. Estos son los consejos para que usted no se vea afectado. Siempre es salir de deudas lo antes posible, especialmente en deudas de tarjetas de crédito que tienen los intereses más altos. El seleccionar cuidadosamente qué deudas adquirir, el aprovechar las ventajas para cuando vaya a comprar una casa, que lo haga estableciendo el mejor contrato para su ventaja, que no sea variable. Y obviamente el ahorrar más. El ahorrar más, por supuesto, y definitivamente tratar con su compañía para que le bajen un poquito también el rate, como se llama en inglés. Una pausa. Regresamos con más. No se vaya. Regresamos con más. No se vaya.